RESTAURANTE EL GATO CON BOTAS Bueno, Armando, reconozco que esta cena fue una buena idea Gracias, señores, que te intenté ¡Todo el mundo quieto con las manos arriba! ¡Esto es un robo! Eh, se los aclaro, ¿no? Porque si no, capaz que pensaban que era, qué sé yo, una improvisación artística o una clase de, una clase de volarmonio ¡Un criminal! ¡Olmando, arréstemo! ¡Muy bien! ¡Jugada que no me vea! ¡Va! ¡Cobarde! ¡Silencio en esa mesa! Voy a robar esta farmacia, aunque tenga que robar en el intento Este men, ¿cómo que eso no es una farmacia? Es un restaurante ¿Cómo? ¡Ay, qué loco! Me equivoqué de lugar Bueno, disculpen gente, menos mal que no había ningún policía, ¿no? ¡Uf! ¡Qué suerte que no pasó nada! ¡Che! ¡Che! ¿Qué pasa con esos rabioles que no vienen mal? ¡Me van a hacer calentar! ¡Almando! ¡Es un completo incompetente! ¡Es incapaz de atrapar a un criminal! ¡Está despedido! ¿Para que cuel? ¡No puede despedirme! ¡Nunca va a encontrar un reemplazo indicado! No se crea, es un trabajo que puede hacer cualquier idiota ¡Oleo! ¡Che! ¡Adivinen mi nuevo trabajo! ¿Bomberó? No Fugador de fútbol ¡Yup! Astronauta ¡Ja, ja! ¡Sos rubia! De hecho, ahora soy kiosquero ¡Hola, Super Bartu! ¡Ah! ¡Miren quién es! ¡Es Clemente, el Intendente! ¿Te gustaría ser policía? Sí, dale, total, no tengo nada que hacer ¡Ping! ¿Entonces? Entregue su placa y arma, Olmando ¡Y el sombrero! ¡Ah! ¡Pero es para tapar la pelada! ¡Olmando! ¡Oh, por Dios! ¡Es pelado! Y ahora, Super Bartu, yo te nombro rey de Inglaterra Policía ¡Eh! ¡Como sea! ¿Y usted? ¡Retírese! ¿Puedo pasar el baño? ¡Fuera, bicho! ¿Y qué se supone que tengo que hacer? Todo se encuentra en este video ¡Se lo dejo! ¡Porque me tengo que ir a hacer cosas de Intendente! Guía práctica para ser un oficial de policía marca ACME Presentación introductoria ¡Hola! Yo soy el oficial oficial Sí, me llamo así, oficial Es el nombre que me pusieron, era S o licuadora Pero bueno, no hablemos más de mí Estamos aquí para enseñarle a usted Cómo ser un oficial Lección número 1 Principios de un oficial Nuestro principio como cumplidores de la ley es simple Mantener el orden de esta sociedad Y si en el camino podemos agredir a personas de determinados sectores de la misma ¡Mucho mejor! Lección número 2 El ciudadano en peligro ¡Oh, miren! Es una humilde ancianita en peligro ¡Ayuda! Soy una humilde ancianita en peligro ¿Qué ocurre, señora? Un maleante me robó mis galletitas de maicena ¡Uh, qué delicia! Bueno, señora, yo atraparé a ese criminal Usted acompáñeme ¡Oh, miren! ¿Ustedes ven al maleante? Todo ¡Ahí, no, ahí! ¡Ah, vos se vas muy rápido! ¡Ahí, ahí está el malvado criminal! ¿Eh? ¿Quién, yo? Repitan conmigo Criminal, dame las galletas 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 Se me olvidó de la letra Y ahora usamos gas pimienta ¿No qué? ¡No, pará! ¡Guau! ¡Qué va, qué va! ¡Mi papila se derrite! Momento de reflexión final Muy bien, very great, very good, very special Atrapamos al criminal ¿Cuál fue su parte favorita? A mí también me gustó En especial me gustó la parte En que agredimos física y moralmente A esa rata inmunda Escoria de la suciedad Pedazo de mil Fin, protagonizado por oficial, oficial Regatado por mí Y no me lo siento Si pico a todos los derechos Retroados Se pongo a todos los derechos Y condiciones De todos los estanes agredidos Una semana después Sí, dame unas gotitas Para la pupila, por favor Gracias por acompañarme A comprar curita, Super Martu Todo el mundo quieto con las manos, Harry Esto es una farmacia, ¿no? Ay, no Este tipo otra vez Detenga de Super Martu ¿Eh? ¿Lo qué? Recuerda su educación El video El video Ah, sí ¿Dónde está el maleante? ¡Ahí! No, ahí ¡Eh! Criminal, dame las galletas Criminal, dame las galletas Etcétera ¿Qué decís, Super Martu? Y ahora usamos gas pimienta ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡WAAA! ¡Me ha sido caliente, ardiente, fuerte, arde! ¡Quema, quema! Ah, ahora está frío ¡Ahora quema, quema! ¡WAAA! Usted Ponga todo el dinero de la caja en esta bolsa ¿Por qué? ¿Por qué nadie puede ser un buen policía en esta ciudad? ¡Es mucho pedir! Muy bien, muy bien En la bolsa ¡Eh, weón! ¡Busate esta! ¡Auch! ¡Mi rostro! ¡Con esto golpeó personas! ¡Auch! ¿Olmando? ¿Es usted? Así es, me creció el pelo No es cierto, eso es una peluca ¡Auch! ¿Y ahora qué hice para merecerme esto? ¿Sabe qué, Olmando? Usted es mucho más competente que Super Martu Puede volver a su cargo ¡Gracias! Bull, devuelveme el sombrero Está despedido, Super Martu ¡Huya! Bueno, parece que todo vuelve a la normalidad ¡Ja, ja! ¡Sos castaña! Fin Para un mundo mejor No hay nada mejor Que reír sin razón Para un mundo mejor No hay nada mejor Que reír sin razón Todo el mundo quieto con las manos arriba ¡Esto es un robo! Eh, se los aclaro, ¿no? Porque si no, capaz que pensaban que era ¿Qué sé yo? Una improvisación artística O una clase de... Una clase de volarmonio ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!